El proceso de acreditación en cualquier institución y sobre todo en las de salud es importantísimo, pues es la alta calidad, es la seguridad del paciente y la alta calidad en cuanto a la prestación del servicio. El Hospital Universitario de Santander ha venido teniendo unos avances significativos en su proceso de preparación para la acreditación. Podríamos decir que lo primero que marcó el rumbo que el hospital debía tomar es la posición desde la gerencia y desde la junta directiva que en enero de 2013 decidieron que el hospital debía prepararse seriamente hacia lograr la acreditación. Acreditación no es solo estar habilitado para cumplir con unos servicios, tener, contar con todos los requisitos necesarios para prestar unos servicios adecuados, sino es ir más allá, es buscar unos indicadores óptimos de calidad en la cual se piense no solo en las instalaciones, en la parte física, sino se piense más en la persona humana, se incorpora todo lo que tiene que ver con estrategias en búsqueda de la humanización, en búsqueda de la seguridad del paciente, en búsqueda de la atención centrada en el usuario. Ya pasamos a una primera autoevaluación, que fue la primera fase que se hace en todo proceso de acreditación, en la cual sacamos un puntaje bajo, pero ya se empezaron a tomar los correctivos necesarios, los procesos de mejoramiento, y se hizo una segunda autoevaluación, la cual ya está bastante mejor. En el primer ciclo de autoevaluación definimos 591 acciones de mejoramiento, de estas 591 logramos ya culminar 461, que corresponde más o menos a un 80.7%. En el segundo ciclo de autoevaluación definimos 290 acciones de mejoramiento, de las cuales hemos cumplido 59. Cabe de anotar que estamos todavía en el segundo ciclo de autoevaluación, el cual culmina en junio del 2015. En esa segunda autoevaluación, pues fue muy importante ver cómo sirvieron todas las acciones de mejora que se implementaron. Ahora el reto es que después de esa segunda autoevaluación, se formularon nuevamente planes de mejora, y el reto es que los ejecutemos, ojalá por encima del 90%, porque en el mes de junio de este año, ya próximo, vamos a hacer una nueva autoevaluación y pretendemos que el hospital se vaya acercando a la calificación con la cual podría presentarse a un proceso de evaluación externa. Lógicamente que tenemos que pasar, y pasar al 31 de diciembre, pero yo aspiro que ahorita que se está haciendo la parte asistencial de los procesos asistenciales misionales, donde tenemos la mayor responsabilidad, es que hagamos un frente común en la comunidad universitaria para lograr una calificación, y ojalá que no sea pasar raspando, sino una calificación alta. Desde la academia es muy importante porque, en el caso nuestro, el Hospital Universitario de Santander ha sido desde hace mucho tiempo, cuando antes era el Hospital Ramón González Valencia, y desde hace unos 10 años para acá, el Hospital Universitario de Santander, el sitio natural de la formación de los estudiantes de medicina y de otras áreas de la salud de la Universidad Industrial de Santander. Por lo tanto, tener una institución acreditada que le muestre a la comunidad que hay muchas potencialidades y muchas posibilidades de desarrollo, permite seguir creciendo. Afortunadamente para los usuarios, el proceso de acreditación está enfocado a lograr excelentes servicios de atención. Pero estos servicios se logran en la medida que el personal asistencial trata al paciente como un ser humano. La humanización se basa indiscutiblemente en el trato digno al usuario y realmente las instituciones que están acreditadas y que están en proceso de acreditación han mostrado los grandes cambios que se han logrado en las instituciones hacia el trato con calidez. Tenemos un interés muy grande en continuar siendo un escenario de práctica de una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional como es la Universidad Industrial de Santander. Para ello necesitamos, por norma, que establece que para permanecer como hospital universitario a partir del mes de enero del año 2016, tenemos que ser una entidad acreditada en salud. El que el hospital sea acreditado quiere decir que cuenta con procesos de calidad y nosotros realizamos las prácticas allí. Entonces, eso nos hace a nosotros estar y participar dentro de esos procesos también y nuestro aprendizaje se aumenta, su potencia. Si perdemos esa posibilidad, vamos a tener muchas limitaciones, vamos a perder recursos, perder oportunidades no solamente académicas, sino también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de infraestructura y obviamente para seguir hacia adelante tanto el hospital como la universidad requerimos tener una institución que esté acreditada. Hoy ustedes, estudiantes, internos, residentes, hacen parte fundamental de este proceso. Sin ustedes el hospital no se va a poder acreditar y contamos con todo su apoyo para que conozcan los estándares de acreditación, para que conozcan las políticas institucionales que el hospital y la gerencia misma han expedido para que sepamos cómo nos debemos comportar, que sean muy aplicadores de la política de seguridad del paciente, que conozcan las guías y se adhieran a ellas, pero sobre todo que tengan una gran humanidad para con los pacientes. Nos toca hacer comunidad, nos toca hacer un frente común porque es una tarea loable. Me parece que tener este hospital acreditado nos da lugar a tener un hospital público que de verdad tenga alta calidad en la atención a la gente que viene aquí. Creo que profesores, estudiantes, médicos, el resto de profesionales de la salud que son tan importantes en estos procesos, yo creo que nos toca hacer un frente común. Los invito a todos de verdad a que el 31 de diciembre demostremos tanto a la comunidad de Santander como a la comunidad nacional e internacional que un hospital público guiado de la mano de una universidad pública lo puede hacer. Gracias por ver el video.